Hinchas de universitario de deportes, parece que el club está trabajando duro para reforzar su plantilla de cara al centenario en 2024. ¿Y quién es el nuevo objetivo? Nada más y nada menos que el talentoso volante celeste estén atentos para no perder ningún detalle de esta noticia. Si aún no te has dejado tu me gusta en este video y no has activado la campanita, estás perdiendo información valiosa sobre el club garra crema. Deja tu me gusta ahora para no perderte ningún contenido relevante relacionado del más grande del Perú. El jugador ha capturado la atención de la administración de universitario debido a su destacado desempeño en Sporting Cristal, donde su contrato expira en diciembre. La directiva crema ve en a este volante un jugador importante para el equipo, y no es para menos, ya que su habilidad con el pase largo y su gran manejo de la pierna izquierda podrían ser un aporte valioso al equipo dirigido por Jorge Fossati. Por supuesto, universitario no ha perdido tiempo y ya se ha acercado al jugador con una jugosa oferta de contrato, además de la tentadora posibilidad de ser parte de la escuadra durante su año del centenario. Imaginen tener a este talento en nuestras filas en un momento tan especial para el club. Sería increíble, ¿qué opinan? El jugador parece haber recibido con buenos ojos la propuesta de la U y podría dar su palabra muy pronto. El volante ha expresado su deseo de tener más minutos de juego para poder aspirar a una convocatoria a la selección peruana y, posteriormente, dar el salto al extranjero. En Cristal, ha pasado por algunos problemas de indisciplina, pero aquí en universitario, confiamos en que podrá encontrar la estabilidad y el apoyo que necesita para brillar. Estamos hablando del talentoso Martín Távara, un jugador que es ágil y puedes hacer toda la diferencia en campo. Por supuesto, en el fútbol nada está escrito y siempre hay competencia. Cristal podría intentar retener a Távara ofreciéndole una nueva propuesta, a pesar de que el entrenador Tiago Núñez no lo tenga en sus planes. Pero aquí en universitario, estamos seguros de que nuestra oferta es la mejor para él y para el club. Para no perdernos ninguna actualización sobre esta noticia y sobre todos los emocionantes acontecimientos de universitario de deportes, les recordamos que es crucial que se suscriban a nuestro canal de noticias ahora. Así que, si aún no lo han hecho, hagan clic en el botón de suscripción y activen las notificaciones para estar al tanto de todo. Ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Qué les parece la posible llegada de Martín Távara a universitario? ¿Creen que será un gran refuerzo para el equipo o no? Déjenos sus comentarios abajo. Y sigamos apoyando a nuestro querido equipo, y dale u.